... Así que lo vamos a consultar a Héctor Gregoret, que está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, respecto de qué obras, de qué proyectos en realidad tienen que ver esas obras que pudimos ver se estaban realizando allí en Asunción. Bueno, todos sabemos por la crisis de vivienda y lotes que se había manifestado el año pasado, se había puesto de manifiesto, porque en realidad se conocía la necesidad que había tanto habitacional como de lote. En ese marco, el Ejecutivo Municipal propuso hacer lotes sociales en ese terreno, un espacio verde que había en Asunción. El Consejo Deliberante lo hizo propio, lo votó, y se constituyó ahí un loteo. Se concedió ya algunos terrenos, se los puso a la venta, se adjudicó a los titulares, a las familias de ahí de Asunción, y el Ejecutivo quedó donde debía demarcar las calles y estaquear todos los lotes. Al efecto de que aquellos que ya tienen la titularidad, aunque sea precaria, de esos lotes, puedan ir haciendo la ocupación o comenzando con algún tipo de obra, más allá de que nos faltan algunas infraestructuras. Entonces lo que hoy, el trabajo físico que se estuvo realizando, es la apertura de calle a través de la Secretaría de Servicios Públicos. ¿Cuántos lotes serán los que van a surgir allí, al lado de lo que se conoce como el refugio de Asunción? Bueno, en principio eran 72, pero creo que quedaba otra fracción, pero íbamos a trabajar sobre eso. Después, estamos trabajando fuertemente para los que son el loteo que está usurpado, en parte, pero se va descongestionando y tenemos que mandar algunas señales fuertes en lo que es el Guadalupe Sur. Estas personas beneficiarias de este programa de lotes sociales van a pagar su terreno. Sí, ellos tienen una cuota y que es el valor de tres bolsas de porra. Al efecto de que no se pierda el valor del terreno para que ese dinero que ingrese pueda servir para seguir haciendo crecer el banco de tierras, cosa que se había perdido en la conquista. Gracias. 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 Gracias.